Bienvenidos a un nuevo directo de Atomic Heart. Vale, creo que ya hice lo que tenía que hacer y ahora me toca lo de meterme en el invernadero este, pero de calor. Lo mismo que lo de las algas, pero con calor. Ya, la aplicación le está costando. De más, me voy fuera en el puente. Por eso no... Por eso digo que este fin de... Tío, a ver, sería un buen puente, está el Atomic Heart para jugarlo fuertemente. Deixarte ahí un directito por la mañana, otro por la tarde. ¡Que se me ha cambiado el idioma! ¡Que se me ha cambiado el idioma! ¿Cómo que español? Me voy por ahí. Por aquí, por Andalucía. Está el tren lleno. Es que ya tengo una hora, pero quizás me conviene salir a otra hora. Y digo, voy a mirar a ver si hay asientos, pero veo que el tren... Veo que el tren está lleno, así que creo que lo de cambiar asiento va a ser que no. Vale, pues ya se me quedo con el que tengo y punto. En serio, me da la vida lo de que Renfe haya puesto los viajes gratis. Especialmente por los estudios, que me los ahorro. Primer bug. Primer bug, sí. ¡Se ha cambiado! Es que he escuchado idiomas en... ¡Se ha cambiado, tío! ¡Se ha cambiado! ¡Se ha cambiado! Bueno, ahora mismo de Renfe va a comer puto culo. Buena. De la calidad no se ha cambiado nada, por suerte. Desenfoque de movimiento no. Profundidad de campo alto. ¿Han puesto...? ¿Habrán puesto FOB? No tienen selección de FOB. Y en un juego en primera persona tiene que haber FOB. Es conveniente que haya FOB. Vale, no ha sido un bug. Ha sido más bien que por el parche. Me la han cambiado, por la puta cara. Vale, si yo busco en Twitter a Tomic Heart, me sale... Tomic Heart... Mundo Fish. Pero es que Mundo Fish es la publicadora. Son los de... No son exactamente ellos. ¡Ah, mira, mira, mira! Justamente ayer. Estamos a... O sea, somos conscientes de que hay un problema con... De que no hay opción de FOB. Vale, el equipo ya está trabajando en ella. Perfecto, perfecto. O sea, ya van a poner FOB. Vale, esto, coño. Focus Entertainment. Estos son los que han hecho el juego. Quiero recordar que son ellos. Vale, ¿habláis del parche? No, no hablan nada. Oh, por cierto, hoy sale Octopath, Traveler 2 y Sons of the Forest. Febrero. Yo sé que es el mes de mi cumpleaños y que, obviamente, pues tiene que salir de todo. Fíjate, ha salido hasta un tomo de Medinavis. Fíjate si es un buen mes. Oye, por cierto, ¿el juego se escucha muy alto? O lo bajo. Creo que se escucha bien, ¿no? O sea, ¿cosa mía o el juego va muchísimo mejor ahora? Yo, chaval, creo que el juego va mejor. ¿Se escucha bien? Vale, vale. Que, como siempre tengo yo el bulmen. De los cascos altísimos. Pues, uso normal y pienso que... No, yo ya cumplí, cumplí el 9. Cumplí el 9 de febrero. Dios, parece que rindo un poco mejor. Depende de donde mires, pero... Parece que va mejor. Vale, la idea es montarnos en los tubos, ¿no? Están muertos, pero no me dan nada. Creo que... No sé si hice directo ese día. Creo que hice directo. Creo que hice directo del Demon's Souls. Me parece. Ah, ¿y no te agarras ahí? Pues por aquí. Por aquí. Vale, pero el juego quiere que me meta por ese túnel de ahí. Ah, no es que en ese túnel está... Ah, vale, 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 vale. ¿Tú ves más? Ahí. ¿Pero has algo? Pues nada, a ver si luego me acuerdo y miro. No he tocado lo del bot. Es que termine... Bueno, allí es que termine el directo y tiene cosas que hacer. No sé. Oye, ¿este aquí? No me jodas, este me lo ha dado del tirón. Vale, así sorgo un poquito. Oye, ¿qué corajas hay mena que me manden audios? O sea, mi gente cercana no me manda audios a menos que sea algo muy largo. Pero de verdad no puedes transcribir un audio de 28 segundos, que ahora no puedo escuchar. Ahí soy llano y si a alguien le dan por quejarse, que se joda. Ah, ¿no? Tu mochila está sobrecargada. Me jodas. No me jodas que en este juego tengo mochila. Mira, vengo del Demon's Souls con lo de la carga de la mochila y por favor, paren, deténganse. Que la detengan. Es una mentirosa, malvada y peligrosa, creo que era la canción, ¿no? Ah, pero se mandan a un baúl. Se mandan a un baúl, parece. ¿Un baúl? Vale, a ver cómo lo hacemos para coger el cofre aquel. ¿Cómo lo hacemos para montarnos ahí arriba? Vale, parece que hay plataformeo. Un momento, un momento. No, porque solo puedo escalar entre el amarillo. No lo sé. Tiene que haber otra cosa donde pueda escalar. La cosa es que esto también es enganchable. Ah, eso no. Eso, eso no. Hay cosas amarillas ahí, pero no parece que... Vaya, puede hacerla con ellas. Pues os sale este juego. Que si el gulo... Bueno, el Octopuzzle, el Forex, el gulo... El Haife... Mira que empecé el año diciendo... Ah, solo estás desde Space. Bien, vamos tranquilitos. Vamos bien. Un, cuatro juegos ahí por la cara, pan. Vale, ¿cómo lo hacemos para llegar hasta aquí? Encima de esto no puedo... Es que no llego a él. No se puede... No, no creo, no. Ah, que sí que puedo. Venga ya. Bueno, voy a... Sorbito. Evil gana. No, Evil pierde. No, Evil gana. Ya, yo gano. Ojalá esto sea así de fácil. Vale, dame un segundo. Porque hay uno de... Al menos dos de ellos los tengo que contestar. No, Evil. No, Evil. No, Evil. Gracias. ¿Qué dices, pavo? Estamos muy agradecidos por su trabajo como líder creativo y mentor de apoyo. Para los jóvenes desarrolladores en la franquicia Devil Within, Ghostwire Tokyo y por supuesto Halfy Rush. Deseamos que a Mikami le vaya bien en el futuro y estamos impacientes por ver qué nos aguarda. Tío, ¿en serio? Tío, Mikami se pira de tango. ¿Qué sabemos de la novia de Petrov? A ver, Devil Within 2 lo supervisó Shinji, pero lo hizo el otro, el John Johannes. Y por cierto, yo no he cogido lo que había en esta habitación de aquí, ¿no? Esa no es. No, esto tampoco es. Buena estación fácil, al menos este bloque. Vale, estupendo. Háblame de Filatoma. Es una hábil neurocirmana. Voy a beber mientras. Fue ayudante y alumna del camarada Saharov. Continuó con el trabajo del profesor cuando éste murió, pero ahora es una criminal y traidora a la madre patria. Entendido. Qué pena. Es guapa. ¿Qué? Shinji The Home. Shinji The Home Capcom. Seforro Studio me parece. Y luego formó Tango Gameworks. La fotosíntesis ha empezado. El árbol mejora muy rápidamente. Y ahora... Deja la empresa que él ha creado. Tango Gameworks. Tío. Recibiendo un polímero luminiscente conectado. El árbol está brillando. Qué bonito. Fase preliminar de generación de energía iniciada. Atención al creador del centro de distribución. Ya se puede... Ese ha sido el anuncio de Tango Gameworks. Un así cortito y tal. Pero... Vale. Ahora tenemos... Pues solo uno a otro. ...que todo acabase de esta forma. A nadie se le pasó por la cabeza que pudiese ocurrir algo así. Siempre con lo de... Hacia las estrellas. O... El espléndido futuro que nos espera. Y solo puedo quedarme aquí tirado y darle vueltas a esto. ¿Cuánto hace que te atacaron los robots? A decir verdad, no se me da bien medir el paso del tiempo. Pero fue hace bastante, menos unos cuantos días. ¿Cómo acabaste en el pasillo? Fui el primero al que se cargaron. Lo hizo el técnico de laboratorio número 42. Iba por un café, me pilló por el cuello y me lo partió aquí mismo. Qué bien. ¿Puedes contarme algo? ¿Cómo empezó todo esto? Fue rápido, inesperado y muy cruento. Que sepas que tienes suerte, solo quedan unos pocos robots. El primer día estaban por todas partes. En cada pasillo había gente gritando, muriendo o ambas cosas. ¿Y a dónde fueron los robots? ¿Cómo voy a saberlo? Estarán por toda la instalación, digo yo. Supongo que se marcharon por los túneles. A unos cuantos los defendrían o se los cargarían. Y el resto andarán por ahí esperándote. Está muerto. ¿Por qué iba a afectarme? Ya me desganité cuando todo se fue al carajo. Me desesperé, juré en Arameo. Vi gente aterrorizada y agonizante. Lo curioso fue que lo que más los asustaba no eran los robots que los masacraban. Sino verme muerto y hablando. ¿Y eso por qué? Porque acojona de narices ver hablar a un muerto. Ah, ¿que por qué estoy hablando? No tengo ni idea. No sé siquiera si es algo que me alegre. Total, da lo mismo. En fin, me voy. Vale, nos vemos. Vale. Vale, pues derecha primero supongo, ¿no? Da igual cualquiera de los dos que hagamos antes. Esto tiene que ser alguna clase de error. Ya digo que en según que zonas parece que el juego va bastante mejor. ¿Visitar con regularidad a la reparadora? Ya lo sé, ya lo sé. Me queda el tornillo aquí volando. Un tornillo con una estrella. Pero es que no tengo baúl, creo. Pero a lo mejor sí que tengo un límite en cuanto a la cantidad que puedo llevar encima. A ver, ¿fabricar? No puedo fabricar nada, ¿no? Voy a hacer balas... ¿En serio ya? Ah, pues entonces lo voy a preferir... Vamos a ver mejoras entonces. No he pillado nada, ¿no? 34, tío. Que me... Recursos. Si es que no me da. ¿Cómo vas a decir que tengo inventario lleno ni que pollas? Inventario lleno ni que mierdas. Empuñadura básica. No puedo. No puedo. El cañón. Puedo. Mecanismo de apuntado. Mira térmica. Mira de no sé qué. Tampoco puedo. El zorro. La espada... El hacha esta nueva que me he carceado. 22. No me da. El golpe da igual y esto también da bastante igual. No me da. La PM. La cubierta del cañón. Mejorable. Fin. Hay cosas. No sé por qué se quita. Módulo de cartucho que sigo sin saber qué coño es. Y... La mirilla... Básica esta. Ok. La electro. Esta no la he visto que podía hacerle. Adentro. Zap. Eso no me da. Permite reducir el consumo de energía al disparar. Y eso tampoco. Ala. No me había dado cuenta pero todos son teles. No había caído en que... No tiene sentido que haya un paisaje. Aquí abajo. ¿Qué? Ah, vale. Eh. ¿Qué es esta mierda? Es un brote. ¿Qué son los brotes? Se diseñaron como alimento extremadamente eficiente para piezas grandes de ganado. Pero a este le ha pasado algo. Ya acaba de parir. Por así... Ah, que hay un cristal delante. Ah, vale. Digo, porque esa cosa que tiene pinta de que me mata no me ha atacado. ¿Un pollo asesino? Ya lo he visto todo. Perfecto. Este tiene premio de ras. Ah, bien. No te recomiendo llamar su atención. Ya es tarde. Ay, mierda. Ah, hay cristales en medio. Vaya. Míralo. Shhh. A mí, mí. Esa la cortina por delante. ¿Romuerto? El equipo de rescate, por fin. Para mí ya es tarde, pero aún queda gente con vida. ¿Os habéis tomado vuestro tiempo, eh? No, no soy del equipo de rescate. Más bien la avanzadilla. No me lo puedo creer. Ha pasado un montón de tiempo, pero ni ha sonado la alarma, ni ha venido el ejército. ¿Viste cómo empezó todo esto? ¿Me lo puedes contar? No me apetece. Pero sí que puedo. Las máquinas no atacaron de inmediato. Al principio se desplegaron por el complejo para atacar todas aves. Sospeché que pasaba algo cuando los robots técnicos de laboratorio entraron en nuestras oficinas y se colocaron a espaldas de la gente. La mayoría de mis colegas murieron en sus puestos de trabajo. Lo que más miedo me dio no fue la masacre, sino la forma en que se acercaron lentamente a los humanos, como en una clase de gimnasia cuando hay que ponerse en pareja. ¿Cuánto hace que moriste? No me acuerdo, pero aguanté con vida más que muchos. Las máquinas no podían llegar hasta mí porque no había forma de entrar. Oí disparos y empezaron a salir mangueras de todas partes. Casi todos murieron en los primeros segundos. Muy rápido. Los robots les aplastaron la cabeza o les rompieron el cuello, como cuando quitas el tapón de un refresco. Salimos corriendo, pero un robot de laboratorio agarró al camarada Phanasia. Había un soldado cerca que intentó detenerlos, pero solo tuvo tiempo de decir... Ahí dejé de tener miedo y cargué contra el robot. Lo siguiente que recuerdo es... estar muerto. Lo siento, acabaremos con esos cabronazos. Las máquinas no tienen la culpa. Han sido las personas. A mí no me parece un accidente. Harían falta meses para planear algo así. Bueno, tío, mediadamente listo. Enviarán a alguien a por ti cuando todo esto acabe. A mí ya me da más o menos igual, la verdad. Lo importante es asegurarse de que este contagio, o lo que sea que les pase a los robots, no llegue a los otros complejos. Ya veremos. Uy, un archivo de audio. No más. Enhorabuena por el ascenso, camarada Zolotugin. El puesto de subdirector del complejo Babilov es muy importante. Ahora mismo, el objetivo principal es proporcionar sustento al pueblo soviético, lo que requiere una gran atención. Pero muy pronto, la humanidad también dará aquí los primeros pasos de la exploración espacial. Como botánico destacado, te ocuparás de supervisar la creación de sistemas completos de flora, diseñados para terraformar las superficies de otros mundos. El camarada Sechenov y yo hemos hablado antes, y estamos encantados de que te unas al equipo. Verás, Vic, no solo queremos plantar maíz en la luna, queremos comernos una manzana en Marte. Tengo una petición personal para ti, Vic. El complejo Pavlov está en mitad de un enorme estudio polimérico, ahora mismo. Y por rutinario que parezca todo, les faltan laboratorios de pruebas. Me haces un favor y montas un pequeño departamento en una ala remota. Solo hay que observar el comportamiento de los animales en una sopa polimérica. Es alto secreto, por supuesto, pero casi todo lo que hay en tu complejo lo es, ¿no? En un principio Pavlov enviará el polímero en Cubas. Construiremos un conducto cuando lo apruebe el Ministerio de Finanzas. Gracias por adelantado. Y aquí igual. Comerada Zolotugin, estimado colega. Aún no hemos tenido ocasión de conocernos, pero te aseguro que si asistes a nuestro teatro conmigo como anfitrián, jamás olvidarás el apellido Lastochkin. Tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Puedes enviarnos unas cuantas más de esas flores tuyas tan fascinantes? El teatro no es lo suficientemente verde y le vendría bien un poco de exotismo, no sé si me explico. Un pajarito me ha dicho que ahora tienes unos arbustos trepadores. Me encantaría contar con una docena para sorprender a mis visitas más importantes. Te lo compensaré, por supuesto. Atentamente, Stefan Lastochkin. Ya, usted no sabe que de aquí no puede salir nada, ¿no? No suena inteligente como para venir a donde yo estoy. Hasta mi posición. ¿Para qué sirve este sitio tan frío? Su propósito es estudiar cómo sobreviven los seres vivos en el vacío. ¿Es para plantar cosechas en la luna y eso? Entre otras cosas, sí. La investigación que se lleva a cabo aquí se aplica a varios campos, desde primitivas formas de vida vegetales, unicelulares, hasta ganado y otros animales. Ahora sí. Es que tu mochila está sobrecargada. ¿Dónde va lo que cojo? ¿Dónde puedo...? ¿Sí? Sí, no, que tenía inventario. No sé qué está sobrecargado. ¿Listo? ¿Listo? Tengo muchas curas, balas. No sé. Me atira una cura. ¿Qué? ¿Qué...? Uy. Joder. No sé le da qué me hace el impacto. Mi estómago está viva. Bueno, es que no es... Se ha quedado Se ha quedado rayado el bot La gallina asesina Muere Ah, estos también vienen Es que no sé qué dice Es que tengo sobrecarga Porque todo lo que pillo Son materiales Y es Imposible Yo que sé que sobrecargue materiales Es verdad que no me da habilidades Pero esto Si es que esto está vacío Yo no sé qué coño es Y el robot se ha quedado pilladísimo Los robots Uy ¡Uy! ¡Uy! Espero que le quiten esa función En la próxima actualización Ahora no me lo dice Lo de que esté en sobrecarga No, no soy yo ¿Quién? ¿Quién? El ordenador te ha confundido Con el jefe del laboratorio Recordatorio Es hoy de tomar la medicación Para la tensión arterial Y hombre ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! Joder Este también está cerrada ¿Qué pasa esta vez? Estás abandonando el laboratorio ¿No? Antes de abrir la puerta Compleza el experimento Y guarda los datos Que hayas recopilado Ya estamos otra vez ¿Qué tengo que hacer? El terminal del laboratorio Está encendido Debería mostrar El estado del experimento Debería ¿Qué necesidad hay De intentar Nombres? Nuestros sueños Crecen que lo preparan Un documento A la comunidad Entonces para ellos Los empleados Se emplearán El futuro Como uno de estos animales Esto no es más grande Si no preservar El fin y la vida Ya estoy en poli Aunque seamos Solo cernos Veo que Veo que No Vale Hay un pollo ¿Y qué? ¿Hay que terminarlo? Uy no Ha encendido este Ahora no Creo que esto es el atajo Para irme Creo Y esto de aquí Será otro atajo más Ah No pero me dice Que termine O sea no entiendo No entiendo ¿Qué quiere que haga? Que lo active Enchufo todo el mundo La pistola se lanza agua Al según Al según que enemigo Si Lanza agua No sé si con terminar el experimento Se refiere que enchufe Todo el mundo Bueno Ahora se ha cerrado Esa pistola Realmente Solo afecta A los O al menos parece Que solo afecta A los drones Se cierra A los voladores Se cierra Pero no se llena Ves hay una Esta vaca No No termina de enchufarse Porque No se llena El recipiente Ah no No es esa Es que hay una vaca Hay otra vaca Hay una vaca A la que no le he dado ¿Cuál es? Tú Que contigo Dudo un momento Un momento No No eres tú Ah tú Hola Ah Ah Wow Un punto de guardar aquí en medio? Pinta bien. Un momento, que me pica la oreja. Un momento, ¿sabéis cuál es el juego con mayores requisitos en PC? ¿El juego con mayores requisitos en PC? Forspoken. Increíble. Aló, Presidente. Ha venido mi suscriptor misterioso. Esta vez, pero... Pero esta vez ha venido en persona. A... No sé, ¿cuál es? O sea, ¿te refieres a cuál es el juego? Es que me lo estaba preguntando él. Super misterioso porque nunca apareció. ¡Ay, Dios! ¡Son arañas! ¿Es una araña esta mierda? Pues un... No lo sé. Eh... Forspoken me vale. He pensado en Cyberpunk. A ver, también está el clásico de Crysis. Ah, pero era una... O sea, no era una... O sea, creía que era en plan... ¿Sabéis cuál es el juego que más requisitos tiene en PC? O sea, creía que era una pregunta en plan... Has descubierto un juego increíblemente potente que en realidad no lo es. Ah, era consulta. Pues no sé. Está Forspoken, pero... Forspoken porque básicamente... Pide requisitos del copón. Pero supongo que Cyberpunk... Sí, porque Crysis realmente hoy en día puedes correrlo bien. Tiene muchas opciones gráficas, eso sí. Pero Crysis se puede... Se mueve bien. Ya, a día de hoy. Vale, bien hecho fue lo de arriba primero entonces. Pero sí, lo suyo sería un juego de mundo abierto. Aparte del Crysis... O sea, aparte del... Forspoken o ese... Vale, esto está vacío. Esto es una tontería muy grande. Mmm... No, tampoco creo. Horizon Zero Dawn. El 1 en PC. Pues que supongo que vas a testear... O vas a mirar Benchman, ¿no? De... De juegos para esa gráfica. Rojo abajo. O sea, está del revés. Vale. Y ahora el que repita... O sea, el que duplica es este. Ahí está. Fácil. Esto enciende. Ya está. ¿Cómo lleno el recipiente? El recipiente se llenará de polímero criogénico automáticamente. Solo hay que esperar. Suena... Demasiado fácil. Ahí. Una pena que no haya mejoras nuevas. Si no escucharías a la nevera cachonda. La nevera cachonda solo te lo dice la... Cuando el juego te obliga a pillar una mejora o algo. Objetivo adicional... Y sufrir más daño. Venga, dame eso. Acerrar la carga del zap. Espera, te vamos a ir al personaje, la verdad. Bueno, personaje o la energía, ¿no? La luz perdida se recicla como energía. Todo polimérico. Pero esto lo tengo que activar yo. El guante de proteger... Pero esto es automático. Esta mierda. Intentando comprender el tema procesadores AMD. Efectivamente, el Forfoken pide más en ultra que el Cyberpunk. Forfoken está sobrecalentado por todos lados. Instala... Vale, el escudo... Es que yo quiero cosas pasivas. Ya, protección del traje. ¿La velocidad en carrera? Dámelo ahí. Calentando bien mi niño. ¿Eh? Ah, vale. Ahora con la... ¿Con qué botón? Vale, ahora con la Q hago A y me pongo un escudo. Voy a sacar la pipa porque aquí ya hay... Gracias, voladores. Y hay un montón. Quita. ¿Dónde están los nidos? Yo quiero los nidos. Vale, nido muerto. Muerto. Bicho del de las tofás. ¿Y tú? ¿Tú dónde sales? ¿Dónde sales? A los voladores no molestan. Pero sí que tiran recursos. Dámelo. No sé si que lo hacen. ¿Dónde hay más? Por aquí delante. Mira, aquí con dos balas. Pues... Vamos, no sé. AMD creo que ahora está haciendo lo mismo que Intel. Aunque creo que lo hizo antes AMD. No me acuerdo. Lo de que los procesadores tengan los núcleos divididos. En plan, por ejemplo, si... Creo que... ¡Ah! Creo que la serie 12 de Intel... Tenía lo de en plan... Si la serie 12, por ejemplo, la más tocha. La 12900. Si eso tiene 16 núcleos... 8 son núcleos de eficiencia... Y los otros 4 son núcleos de... De... ¿De qué eran los otros 4? No me acuerdo. Estamos divididos en dos. Creo que eso lo hace ahora... O sea, creo que también lo hace AMD. O lo hacía antes AMD. O sea, antes que... Y este creo que es agresivo de base. Me parece. Vale, para acá. Vale, me queda el feo este. Que es neutro, pero suerte a un montón de recursos. Hola. Lo siento mucho. Estoy preparando una de acá para matarte. ¡Ah! ¡Hostia! Me he equivocado. He saltado. ¡Otra vez he saltado! ¡Va para acá! ¡Dame lo poco! ¡Para afuera! El procesador recomendado para Ultra de Force Pokken vale 250 euros solo comparado con los precios de Intel. ¡Ah! A ver, claro. También depende de... Exactamente. También depende de quién haya puesto ahí la money. De si... Y AMD ha... Ha dicho... ¿Y si el juego va mejor en nuestra plataforma? Pues claro, mi procesador de AMD recomendado para Ultra de Cyberpunk vale 180 euros así para que pesas los sobreprecios de la gráfica. Eso también. Que luego te tienes que dejar dinero en la gráfica. Y si quieres el DLSS tiene que ser una tarjeta gráfica de NVIDIA. Ah, ahí yo he entrado ya. Vale, ya está. ¡Venga! ¡Ah! ¡Que son infectores! ¡Que son infect... ¡Ah! ¡Que cabrones! ¡Ah! Ya decía yo, digo, ¿de dónde coño ha salido este? ¡Que son infectores! ¡Las plantas! ¡Que mamonas! Camarada Babilo. A los estudiantes de posgrado se les ha ocurrido un nuevo pasatiempo. Jugar a tres en raya en los canteros de cultivo. Uno planta maíz, otro planta tomates y van alternándose. ¡Qué diversos! Echarles la bronca, pero luego me di cuenta de que era un jueguecito bastante interesante. Como una especie de nuevo ajedrez. ¿Qué te parece crear un club de juegos agrícolas? ¡Guau! Solo tienes que esperar dos meses para ver la jugada de tu rival. ¡Qué divertido! Permítame, no me salgo. Aunque a mí ya tiene una cosa parecida... Sí, tiene el FSR, creo que era, ¿no? No, era FSR o... FSR, algo así, nera. Bueno, de hecho... ¡No! ¡No, no, 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 no! El Fidelity Super Resolution, coño. S... Bueno, claro, SR. SR... SRS, creo. Porque creo que era la F... UFSR. Bueno. FSR, venga para la familia. Sí, sí. Vale, eh... Me encantan estos putos recipientes. Nunca os hartáis de meterlos en toda clase de trastos. Bueno, es una tradición. Sí, a lo mejor deberíais revisar vuestras tradiciones. Como otro recipiente... Vale, ahora no me ha dicho... Bueno, me ha dado un montón de munición, eso sí. ¿Estás bien aquí, Kari? Mírala. A mí este sitio me deprime. Claro que sí. Es que hay algún lugar más alegre que este. Pues claro que sí, guapetón. Cualquier sitio donde pueda atar bien a unos cuantos salidos. No estás bien de la cabeza, mujer. Cielo. Los que están jodidos de la cabeza son los que tienen zarcillos en la testa. No yo. ¿Entonces no estabas bien porque no había gente suficiente? Nunca son suficientes. Me aburra. Eres un soplo de aire fresco, guapetón. Entra en mí, bien fuerte y a menudo. Ay, joder. Disfruta. ¿Y eso así o poco? Nada. De hecho, no sé por qué he hablado. Porque normalmente solo me habla cuando es eso, cuando es por tema de historia. No, quiero un personaje. ¿No me deja pillar nada más? ¿Por qué no? Ah, porque ¿sabes que no tengo? ¿Ya sabes que no me dan puntos? Joder. Ya sabía yo que tú eres en Yu-Gi-Oh, de esta muchacha. Ah, sí, sí. O sea, la física. Este juego es como jugarte un Garry en modo o algo. O sea, las cosas hacen pum y salen volando. ¿Por algo? Pero no puedo abrir esta puerta. En un momento dado me asaltaban tantas dudas. Ah, vale. Es que te había quedado pillado. Creía que te había quedado pillado. Ah, ah. Aunque no lo creas, el juego tiene escalado incluso. Uy, vaya. Me atacan los chocas. Los chocas comunistas. Ah. ¿Qué? Fuera. ¿Qué? O sea, le está haciendo una paja a la tubería. Yo no quiero decinar. Pero si yo me tiro ahí, ¿qué pasa? Si subo, no hago nada, ¿no? Nada, que va. No. Y bajo. Y si bajo tampoco, ¿y no? ¿Muerto? No. No, pero esta es amarilla. Pero si el electrocuto no pasa nada. Vale, hay una tubería ahí, ahí. Vale, 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 vale. Esto tiene un punto en el que me puedo subir. Solo hay que encontrarlo. ¿Por aquí? No, no me deja cena ahí. Con esto, hombre, con esto tampoco. Pero no me puedo agarrar las tuberías estas tampoco. Que vaya, esto tampoco. No entiendo lo que quiere decir. Es que claramente, porque eso está ahí. Uy. Vale, el objetivo es llegar hasta allí, ¿no? ¿Vale? Por ahí... ¡Coño! No sé yo si desde aquí me voy a enchar a algún lado. Ahí arriba lo mejor. Ah, por cierto. Muchísimas gracias por la suscripción. Aunque... He dicho suscripto muy serioso, pero no he dicho gracias. Me cae. ¿Qué? Lo pilladísimo. Ala. Desde arriba a lo mejor sí llego mejor. Que va, ni de coña. Me estorba esto. ¿Qué? Espera. Ahí está. Ahí está. ¡Oh! ¡Mis brazos! Que me rompo. Vale. 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 Cuidadito. Cuidado. Llego sin necesidad de agarrarme aquí. Has saltado un montón, cabrón. Me has cagado. Vale. Toda la tontería esta, ¿para qué es? Ay, no me jodas. Que todo esto es para traerme a un sitio al que... Uy, Dios. Y todo esto es para traerme a un sitio al que ya estoy. O sea, al que puedo llegar normal. Me jodas. No puede ser. Oye, por cierto. ¿No se supone que tengo granadas? Una cura. Eso no es. Eh, me apareció verde. Vale. Vale, vale, vale. ¡Dinamó! Pues no es... Ay, en serio. Toda la gilipollez. Toda la tontería. Que he hecho de plataformear ahí. Es para nada. Joder, que guay, ¿no? Apetece. Oh. Ahí está el de negro. Y el de negro... El de negro es el chungo. El de negro si podemos pillarlo por la espalda, mejor. Vale. ¡Uy! Vale, me ha visto. ¡Uh! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Vaya cuánto ha sumado! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vaya! Le quedaba solo un golpe. Voy a darme horror, porque... Como que tiritando un poco. No más, ¿no? A ver si me dan ya la... La mejora de... Del cartucho de la escopeta. No. ¡No! Va a poder llevar más de cuatro míseros cartuchos en la escopeta. Vale, partida guardada. ¿Has oído eso? Oigo todo lo que tú oyes, Mayor. Y... ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Lones carbonizados! ¡Silencio, joder! Hay algo peligroso más adelante. Y esa es mi puta frase. Sin duda. Pero hay que conseguir ese recipiente de polímero pesticida. Ah, he venido... He ido para la siguiente zona. Sin... Sin darme cuenta. A callar. ¡Hala! No, no, no. Abre. No estás de quieto, anda. ¡Ah! Vale, esto no se ha quedado sin batería. Es que... Esto luego ya no es el camino de vuelta. Es que esto es más que nada para retirar drones. Drones. Porque los robots... Un montón encargárselos. Vea, aquí está el pavo este. Vale. Si hay otro camino y punto. De ahí sale un robot. Eso no puedo abrirlo con rayos. Todo cerrado. Y... Aquí. Vale, eh... Vale, está en la siguiente zona y punto. Y a ver si ya terminando esto podemos salir de aquí. De una vez. Del complejo. O sea... Que no daba la impresión de que el juego fuera todo en el complejo. Pero es que llevo un montonazo de tiempo aquí metido en el complejo. Ah, funciona. Esta puerta funciona. Va, pues la primera puerta que funciona de este palo. ¡Muchia! Se ha ido la cabeza. ¿Es una broma? Podrías... Podrías despertarlo sin querer. En dos horas, cuando los pesticidas alcancen el nivel crítico despertará. ¿Lo entiendes? Quiero un recipiente de polímero pesticida. O un recipiente mismo dentro. Busca un contenedor polimérico con PA400. Volaremos a ese cabrón por los aires y luego te llevas lo que quieras. Vale lo que tú digas, pero ¿no se romperá el recipiente? ¡Joder, la bomba! No podemos dejarte esparcir. Casi no queda PA400. Es el lecho del caos. ¿Encuentra ese contenedor polimérico ahora mismo? Sí, sí, un contenedor. ¿Me puedes decir al menos qué forma tiene? Es una especie de... Cilindro amarillo. ¡Bombea, bombea! Encuentra el cilindro amarillo. ¡Estamos jodidos! ¡Ah, es por aquí! Es el puto lecho del caos. ¿Dónde está el cilindro amarillo? Es un contenedor polimérico mayor. Siempre son amarillos. ¡Seguro que lo encuentras! ¿Qué va a ser mayor? ¿Armas? O mejoras. 92. Me han dado un montón. A ver esto, venga. Ah, sí. Se enciende las que podemos. Rodar. O resistencia al daño elemental. Podemos pillar resistencia. Aunque he pillado el zap mejorado. No, he dejado de pillar el zap. Y no sé si tengo mejoras de pistola, así que... Espérate, guardar. Vale, veo que hay plantas de estas. Ah, vale, ha muerto. ¿Alguna más? El rey. Fuera. Hay más ahí dentro. Pero aquí ya ni más. Vale, ¿tú qué haces? No sé qué hace esa mierda. No sé qué hace esa mierda. Siéntate, Snitchel. Perro malo. ¿Qué iba a decir? Espera tú. Las mutaciones provocadas por el polímero progresan. Tras un mes estudiando la CP388, nombre en clave Perejil de Sosnowski. Perejil de... ...comportamiento inusual. La planta se alimenta sola por endocitosis. Es capaz de identificar de dónde recibe los nutrientes y extiende zarcillos... Verá tú el perro. Ah, pero este es en el otro lado. Ah, pero lo que es una máquina Nora. Es otra cosa. Hay agua muerto. Perdona, ¿qué? Sé que he muerto. No quiero ser un cadáver inservible. En mi cuerpo pueden crecer plantas. Algo quedará de mis colegios. Un segundo que me llama mi tío. No quiero decirte. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Ya que estaba contesta por un momentito ¡A los whatsapps! Trabajábamos por el bien de la unión soviética Claro, es que he empezado las corre-20 realmente Segundo